... temas porque la ola de crímenes en Jalisco, ¿qué pasa en Jalisco? sumó como víctimas a los hermanos González Moreno, una mujer y dos hombres quienes fueron secuestrados y asesinados este fin de semana. Vámonos justamente a Jalisco. Raúl Frías, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, director editorial de Meganoticias. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué pasa en Jalisco? Bueno, esa es una pregunta que no hay una respuesta exacta, pero lo que sí sabemos que ha sido un fin de semana muy violento, Paco, donde 22 personas perdieron la vida en diferentes hechos, entre ellos ya mencionabas a esos tres hermanos, Ana Karen de 24 años, Luis Ángel de 32 y José Alberto de 29, todos ellos apellidos González Moreno, que fueron secuestrados, sacados de su casa la noche del viernes pasado dentro de su domicilio en la colonia San Andrés, esto es dentro del municipio de Guadalajara. Lamentablemente, el domingo fueron encontrados sus cadáveres en la carretera, en la zona de la carretera San Cristóbal de la Barranca. El hallazgo se dio precisamente la mañana del domingo. Cerca, pero ¿qué pasó, Paco? Bueno, el viernes, el viernes por la noche, 10 de la noche, 45 minutos aproximadamente, José estaba haciendo tarea, el hermano de él estaba terminando unas tazas de serigrafía que había realizado y Ana Karen estaba cenando. Cuando llegaron ocho sujetos armados con capuchas y con los logotipos de un cártel Jalisco Nueva Generación a su domicilio, ahí entraron, los sacaron, arrastras y se los llevaron. Un primo de ellos que vive en la parte inferior de una casa dúplex alcanzó a ver todo eso porque primero llegaron con él, el primo señala que lo esposaron, lo empezaron a golpear, a preguntarle de hechos, luego lo mostraron en un teléfono celular y alguien dijo, ese no es. Y inmediatamente subieron a la parte de la casa dúplex y sacaron a los tres hermanos que esto ha impactado tremendamente a la sociedad esta noche, jóvenes, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, trabajadores con buena fama pública, en fin. Este hecho va relacionado con otro que ocurrió también el mismo viernes, media hora después en el centro de Tlaquepaque, una balacera tremenda donde se hablaba de varias personas lesionadas ahí en la parte del Parián, de un restaurante muy conocido también en esta zona donde quedaron algunas camionetas y vehículos pues con muchos balazos, esta camioneta blanca que está viendo usted, una camioneta blindada, donde viajaban dos elementos de la Fiscalía General de la República que, bueno, pues se enfrentaron a un grupo de personas armadas, dos hechos casi simultáneos para el fiscal general del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, hoy en rueda de prensa, señala que esa es una de las líneas de investigación. Aparentemente, el sujeto que era custodiado por estos miembros de la Fiscalía General de la República, eran vecinos de los jóvenes. Esa es una línea de investigación que hasta el momento el fiscal general del estado de Jalisco no ha clarificado, es una hipótesis, sí, de alguna confusión. Esto es parte de lo que dijo el fiscal. Siempre existe esa posibilidad, nunca la dejamos de lado. Sabemos que estos grupos de crimen organizado tienen que actuar de manera rápida y siempre existe la posibilidad de que hayan cometido algún error. Desde luego, esa hipótesis también se encuentra en investigación. Como ya les comentaba, es una hipótesis, una línea de investigación. La otra podría ser una agresión directa. Y la otra podría ser que hubiera una relación con el evento de Tlaquepa. Que estamos trabajando al menos en esas tres líneas de investigación que son fundamentales para poder avanzar y, en su caso, discriminar datos y empezar a ir ya sobre al menos dos y después una. Estas son las hipótesis que tiene la autoridad hasta el momento. ¿Quiénes son los hermanos González Moreno? José Alberto, de 29 años de edad, estudiante, del segundo semestre de la carrera de geografía. Sí, también él trabajaba en la empresa Sanmina y además fue chelista de la orquesta de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Luis Ángel González Moreno tocaba el violín, también estuvo en la orquesta de la Universidad Autónoma de Guadalajara y acababa de abrir un negocio de serigrafía. La hermana, Karen, la más pequeña, 24 años de edad, dedicada a colocar plásticos en un negocio ubicado en el refugio en Guadalajara. Esa es precisamente la familia. Pero no solamente fue este hecho violento, Paco. También en Jocotepec, en un centro botanero, llegaron sujetos armados, balasearon a por lo menos cinco personas que perdieron la vida en este lugar, entre otros hechos, además de los desplazados en la zona de Teocaltiche, donde el fin de semana pasado también hubo violentos enfrentamientos entre hombres armados y esto ha provocado que por lo menos 200 familias sean desplazadas de este lugar. Como tú bien preguntas, está pasando algo. Esta es la camioneta ahí en Teocaltiche que quedó. Ve nada más cómo quedó completamente balaseada y las familias se fueron a refugiar a la iglesia de algunas de las rancherías donde han pasado la noche porque en sus casas sienten peligro. Así las cosas con este tema, lamentablemente hechos graves que han venido ocurriendo, donde por cierto mañana a las seis de la tarde la Universidad de Guadalajara está convocando a una gran marcha por la paz precisamente de rectoría hacia algún punto de la zona metropolitana de Guadalajara, Paco. Así es, desapariciones, balaceras, homicidios, y por eso insisto en la pregunta de qué está pasando en Jalisco. Si me permites incorporar esta charla al periodista Jonathan Lomeli en esta colaboración especial, Jonathan, un gusto saludarte. Un saludo al auditorio. Muchas gracias, Jonathan. A ver, la pregunta, ¿qué está pasando en Jalisco? Porque esto es hoy, ayer, antier, y esperemos que no sea mañana. Bueno, claro, es evidente que existe una descomposición, una falta de presencia del Estado. Son eventos en donde brota la violencia y, digamos, el común denominador, pues, es el crimen organizado. Donde yo quisiera poner el acento es justamente en el hecho de los tres hermanos desaparecidos y después asesinados. Me parece que eso es lo más preocupante dentro de lo grave que son todos los acontecimientos, porque lo que podemos nosotros ver y entender con estos acontecimientos es que la juventud en este momento en Jalisco, los jóvenes son la mercancía más barata del crimen organizado. En los datos que tenemos disponibles, nos dicen que al menos seis de cada diez desaparecidos a la fecha en Jalisco, pues, tienen entre 15 y 34 años. Y si tú revisas los acontecimientos en donde hay homicidios, por ejemplo, un acontecimiento también es de Chapalita, un operativo en donde detuvieron a 33 presuntos delincuentes. Bueno, pues, más de la mitad tenían menos de 25, 26 años. Entonces, son la carne de cañón. ¿Por qué ha indignado mucho también este acontecimiento con los hermanos González Moreno? Porque recuerda mucho, Paco, a este otro hecho de los tres estudiantes desaparecidos, Daniel Salomón y Marco, no sé si recuerdan, en 2018, unos estudiantes que iban a hacer una tarea y desaparecen y después los asesinan. De ese caso, también levantó mucha indignación porque son perfiles muy similares a los de estos jóvenes. Uno de ellos, estudiante de la Universidad de Guadalajara, tocaban instrumentos musicales, estaban emprendiendo un negocio y aparentemente la línea de investigación sobre la posible confusión, pues, toma forma. Habrá que esperar cómo avanzan las investigaciones. Aquí el gran punto, Paco y Raúl, me parece, es que si tú recuerdas el caso de los tres estudiantes desaparecidos, la sociedad y el gobierno condenaron ese hecho, el trágico fin de estos estudiantes, pero alguien sabe las razones de por qué los asesinaron, castigaron a los responsables. Creo que aquí lo que inquieta es que sabemos que esto se está repitiendo y que vienen más casos. Es lo grave, Paco y Raúl, y que nadie está haciendo nada por evitarlo. Esta trágica historia está condenada a repetirse. Me parece que ese es en donde yo pondría el acento. Desde luego vendrán las manifestaciones, las condenas por parte de distintos colectivos de la Universidad de Guadalajara para poder, para exigir que exista una investigación completa. Pero el punto, insisto, es qué vamos a hacer para que esto no se repite, no se repita, Paco y Raúl. A ver, aquí, y lo comentábamos esta tarde, Raúl, estamos hablando de Jalisco porque es el momento, pero es algo que está pasando en todo el país, en muchas entidades del país está pasando esta situación. Ya hablábamos hace algunos meses de las fosas en Veracruz, por ejemplo, pero bien apuntas este tema, Jonathan, de que son muchos los hechos, muchas las carpetas de investigación, y se lo pregunto a los dos, pero no hay solución, no hay resolución de esas investigaciones, se va dejando pasar el tiempo y que el tiempo vaya pasando la página y nos olvidemos del tema. Sí, el nivel de impunidad, Paco, con el que se mueven nuestros grupos criminales, con los que los hechos van pasando, uno va borrando al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y así no le hemos llevado. Lamentablemente, no me gusta, desde luego, reconocerlo, pero lo que dijo hace unos días el ex embajador de Estados Unidos en México, Landau, en que el gobierno está dejando hacer, me parece que cada día toma más forma. Lamentablemente, vemos cómo estos grupos criminales se mueven impunemente, no importa la hora, no importa el lugar, no importa donde sea, son grupos armados hasta los dientes que hacen lo que quieren, y a la hora que quieren, y esto, de alguna forma, va desplazando poco a poco pues el monopolio de la fuerza que debería ser el Estado, debería ser la autoridad el que la tiene, y vemos cómo estos grupos criminales, bueno, se están moviendo con gran impunidad, lamentablemente. Así es, Jonathan. Y que además habría que también considerar otro factor, y es que las fiscalías, no solamente la de Jalisco, sino la de varias entidades o todas las entidades, están rebasadas. Hay datos que nos ha compartido la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, por ejemplo, en donde, imagínense, un solo Ministerio Público puede acumular hasta 600 casos, 600 carpetas de investigación por desapariciones en un año. El dato es, me parece, alarmante, porque esto ocurre también con el resto de los ministerios públicos. En promedio, en el país, según este estudio de Impunidad Cero, que recientemente se dio a conocer, un Ministerio Público tiene en promedio hasta 150 carpetas de investigación en un año. Eso, imagínense, acumularlo año con año, porque desde luego estos expedientes no se resuelven a la brevedad. Entonces se van acumulando y lo que tienen son cientos o quizá miles de expedientes abandonados y lo que está ocurriendo es que no ha habido castigo ni sanción para los responsables de estos crímenes. Ahora, lo grave también de estos tres hermanos que son asesinados, decía en la mañana el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, ya lo dije, es la primera vez en que ocurre en donde un grupo del crimen organizado, una célula, se lleva de esta manera a un estudiante de su casa, no tiene precedentes, este modus operandi de células o grupos armados de llevarse a inocentes, por ejemplo, como en el caso también de la familia de Akatik, parece que está ya convirtiéndose en una nueva forma de operar y no es más que un escalón más en el nivel de impunidad y de libertad con que operan estos grupos armados y estas células. Sin el menor recato, se llevan a tres inocentes de una casa y el sistema de videovigilancia, los procesos de investigación, nada se hace, solamente se da el reporte de que se encuentran los cuerpos de estos estudiantes. Entonces, me parece que eso es también parte de lo que engloba el problema y habría entonces que reforzar las capacidades de las fiscalías de cara a una posible solución, entre muchas otras cosas como la prevención, la inversión en programas para poder prevenir y atender y resolver este problema de fondo, en donde, insisto, la carne de cañón están siendo los jóvenes de este país, Paco Raúl. Así es, Jonathan Lobelí, Raúl Frías Ducio, agradecido por estos minutos y es sin duda una situación terrible de inseguridad y de violencia que no solamente se vive en Jalisco, sino se vive en muchas otras entidades del país. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, este es uno, uno de los, de los temas que nos preocupan a los mexicanos. Pues ahí,